Vecinos del barrio San Pedro Casco Antiguo celebraron la palada inicial que tuvo lugar en esta mañana para la construcción de cuadras de empedrados con una importante inversión por parte del municipio Encarnaceno. Sumamente agradecido a todo el equipo, a usted señor Intendente, al ingeniero, a todo el equipo en general, por esto que nos está dando para nuestro barrio, porque es un beneficio para nosotros y estamos muy contentos porque estábamos muy necesitados, así como dice el ingeniero, que teníamos nosotros el deseo de terminar, llegar al asfalto con nuestro empedrado y ahora sí ya es una realidad. Muchísimas gracias. Les damos las muchas gracias al señor Intendente, a su equipo de trabajo, realmente un Dios se lo pague a todos ustedes y esto es ya una realidad. Nosotros como vecinos, yo como vecina de muchos años, hemos pasado dificultades para salir, el barro en tiempo de lluvia, los chicos que tienen que ir al colegio y bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos, ingeniero, señor Intendente, a todo el equipo de trabajo, muchas gracias. Estamos iniciando de esta manera este compromiso con los vecinos y con la ciudad, también con el barrio y la ciudad, estamos ya con más de 400 cuadras en esta administración, interconectando barrios, interconectando sectores que han sido postergados por mucho tiempo y en particular en este lugar estamos contemplando unas cinco cuadras con una inversión de 300 millones de guaraníes aproximadamente, donde tenemos canalizaciones, no solamente empedrado, por acá los vecinos saben en días de lluvia las situaciones también que pasamos, porque yo también soy vecino del lugar, así que estamos muy contentos de poder iniciar esta obra, porque es para ustedes, este beneficio es para ustedes y bueno, va a servir para interconectar con otros sectores que ya habíamos empedrado anteriormente y bueno, este es el inicio de esta obra importante. Señalaron su conformidad con el trabajo que se lleva adelante con la empresa constructora y que estos fueron parte de un compromiso asumido con este sector del barrio.